saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a analizar lo que ya se da por hecho como comentó hace un par de días pablo laso que es la vuelta tanto de anthony randolph como de trade thonkins ya sabéis van a volver en este mes de octubre totalmente corroborado no sólo por el propio pablo laso que es lo más importante sino también confirmado por los distintos medios en tal caso al final aquí lo que toca valorar es deportivamente el impacto no que va a tener la vuelta de trade thonkins y danzoni randolph pues bien la importancia no sólo va a ser máxima en caso de que vuelvan bien que toquemos madera esperemos que vuelvan en un buen estado de forma sino que también va a ser muy importante para tener obviamente rotación en el puesto de 4 que es ahora mismo dentro del real madrid donde más dudas a nivel de rotación tenemos que no de perfiles de jugador porque muchos solicitamos un escolta puro un tirador que se dedique exclusivamente o sobre todo a anotar de múltiples formas pero al margen de esta cuestión del perfil del escolta tirador que sin jesse carroll no está como tal tenemos pues la cuestión de la rotación del puesto de ala pívoto de 4 y ahí la aparición de trade thonkins y danzoni randolph tiene que ser muy importante desde el principio al menos para ir dando resuello a gerson jacuzel que está siendo uno de los jugadores que más minutos está llevando y en el caso de que de que le entre un simple constipado ya tendríamos problemas si no conseguimos meter en harina de competición tanto a tonkis como como a randolph esperemos que vuelvan con una línea de trabajo que van a necesitar a nivel de mini pretemporada pero que al menos no tenga que ser algo que se dilate mucho en el tiempo es importante que vuelvan que vuelvan bien es de pero grullo pero también aunque algunos no lo vean la necesidad del equipo en ese puesto es presente es en el ya porque al final la acumulación de minutos desde el principio de temporada si se alargan muchos minutos para ya un ser por ejemplo quizá pueda ser algo que tenga causa consecuencia en el tiempo al medio y al largo plazo así que espero una vuelta rápida de estos jugadores tienen talento tienen puntos en sus manos tienen lectura de juego cada uno con sus características sí que es verdad que randolph ofrece más dudas que tonkins que yo creo que ha tenido una lesión evidentemente menos grave que no han querido forzarle con esa artroscopia en la rodilla izquierda que se realizó en la temporada anterior en el caso de randolph estamos hablando de que va a cumplir un año de baja prácticamente con lo que es una lesión de tendón de aquiles que fue gravísima y ya siendo un jugador con más de 30 años y con una lesión anterior que también le ha pues limitado no su potencia a nivel de salto a nivel de movimientos eso sí sigue siendo pues hasta el año pasado al menos un tipo con un talento descomunal tiro de media distancia juego de pies espectacular un grandísimo tiro de tres también una buena capacidad reboteadora en fin múltiples acciones en forma de ayuda para el equipo sobre todo en ataque más que defensa pero también aportando sus taponcillos sus rebotes y ese ese punto intangibles que te da un tipo de talento mental y de juego que tiene rando lo mismo triton kings que aportan muchísimos elementos del ataque también con el juego en el poste bajo que tiene el jugador nacido en el estado de georgia así que esperemos que se recuperen bien que se recuperen pronto porque yo creo que les necesitamos más de lo que alguno puede tener en mente por esa sensación a lo mejor que no tenemos de desgaste de jabúsel pero también por meter a dos tipos tremendamente competitivos con experiencia y con puntos como digo de distintas maneras buenas noticias y espero que ahí las o sepa calibrar este asunto y sepa darles los minutos adecuados para esta temporada en el real madrid 50 años Gracias por ver el video.